que no te deja escapar. La verdad que sí, y acabamos de escuchar, y vamos a hablar de lo que se está votando en el Congreso, pero acabamos de escuchar las declaraciones del abogado de Nicanor Boluarte, en la medida que han pasado ya varias horas y queda claro que no va a entregarse a la justicia el hermano de la Presidenta que ayer tuvo una resolución de prisión preventiva por 36 meses. Vamos a escuchar en un segundo más al doctor Luis Vivanco, porque aquí hay una figura interesante. Se ha sumado al equipo legal, no necesariamente como defensor, como una suerte de capitán del equipo, el abogado de la Presidenta Joseph Campos, y hoy ha estado dando una conferencia de prensa con los abogados de Nicanor Boluarte. Vamos a escuchar primero cómo fue la resolución que emitió ayer el juez Richard Concepción Carguancho, donde señala tanto Boluarte como otros tres investigados tienen que ir a prisión preventiva por el caso Huayquiz en la sombra. Aquí la justicia investiga si es que el hermano de la Presidenta no excedió cualquier límite legal al tratar de hacer designaciones en varios cargos, prefecturas, subprefecturas, pero también se habla de otras organizaciones del Estado, como el IPD, como Caliguarma. Vamos a escuchar lo que dijo el juez Richard Concepción Carguancho y después les cuento qué dice el abogado de esta persona, hoy por hoy, profugo de la justicia. Escuchemos. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia impone mandato de prisión preventiva para los investigados Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenobia Griselda Herrera Vásquez y de Jorge Chingay Salazar, a quienes se les dicta mandato de prisión preventiva por 36 meses. Oficiar a las entidades correspondientes tanto a nivel nacional o internacional para la inmediata ubicación, captura e internamiento de los cuatro investigados en el establecimiento penitenciario que corresponda. Son las 5 y 35 de la tarde, cerramos la presente audiencia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, de esta manera también el juez Richard Concepción Carguancho puso fin a más de tres meses de análisis y audiencia. Y de hecho ayer teníamos la conversación Lore de que nos parecía excesivo el tiempo, la imagen que quedaba de la justicia del país era de una justicia lenta y conversando con algunos expertos me decían que en otros países los jueces también pasan horas de horas deliberando o haciendo un análisis jurídico antes de tomar su resolución. Pero en otros países esto se hace de puertas adentro. Digamos, los jueces hacen todo este análisis y solo en la audiencia emiten su pronunciamiento. Aquí lo que hemos tenido es en vivo por meses el razonamiento de un juez sobre un caso de presunta corrupción en la política. Bueno, y a ver, nos queda claro y vamos a ver más adelante las declaraciones del abogado de Nicaro Orgo Luarte que no se va a entregar, no va a ir a una comisaría, no va a ir al Poder Judicial como que a decir, hola, acá estoy. Pero la policía lo va a ir a buscar. O sea, una vez que te dictan una prisión preventiva, yo he visto en otros casos, de repente me he confundido, he estado viendo una película y no me he dado cuenta, la policía normalmente va al domicilio real que tú has declarado como tu lugar. Es más, si tienes oficina también va. Van en simultáneo, te buscan, como para decirle, señor, hay que cumplir un mandato judicial de prisión preventiva. Orden de captura. No. Tengo acá el requerimiento. Alguien le dio a tocar la puerta, han emitido esas resoluciones o me van a decir que burocráticamente todavía no han llegado. O sea, ¿cómo es la nuez? Mira, desde temprano, hoy, un equipo de Latina en la casa de San Borja de Nicanor, Boluarte, se vio ingresar a personal judicial, personal de la fiscalía, probablemente en este ánimo de notificar, pero aquí la situación es clara. El señor Boluarte no se presentó a las últimas audiencias y el abogado daba a entender, el señor Luis Vivanco, de que su defendido estaba buscando protegerse. Hoy lo confirmó. Dice, hay jurisprudencia, es perfectamente válido que mi patrocinado no se entregue a la justicia porque considera que no fue un pronunciamiento neutral. Y de alguna manera también dice que lo que está esperando es apelar. Sí, porque lo plantea así. Claro, varios lo han dicho, Vladimir Serrón, por ejemplo. Estoy esperando que otro juzgado, que una sala superior, termine anulando esta prisión preventiva. Y esa es la apuesta, la estrategia de Nicanor, Boluarte. Vamos a escuchar lo que declaró hace minutos el abogado Luis Vivanco. Presten atención, era un pool de abogados que se pronunciaba en favor de Nicanor, Boluarte. Vean. Bueno, bajo ningún concepto, porque yo debo agregar que hay sendas jurisprudencia en materia de prisiones preventivas desde la Corte Suprema, que indican que la persona que no se sustrae no compromete su situación, sino que por el contrario, se debe evaluar objetivamente si es que las razones son o no correctas al momento de imponer la prisión preventiva. Tengamos un poco de paciencia y estoy seguro que el Poder Judicial, al analizar la apelación, va a dictar la decisión más justa que corresponde. Claro, piensan ya en la apelación, en esta segunda instancia, que podría efectivamente reevaluar todo lo que razonó por más de tres meses el juez Richard Concepción Carguancho. Ahora, hay posibilidades, y aquí podemos hablar de lo que fue la resolución, hay posibilidades de que otro juez revise esto. Sí, de hecho, la apelación se está presentando. El tema es que hay también muchos elementos probatorios que te indican la idea de que efectivamente Nicanor Boluarte pudo haber ejercido cierto liderazgo en esta organización. Tienes a un colaborador eficaz, tienes la figura de un arrepentido como el señor Víctor Torres Merino, que él mismo dice, aquí están las conversaciones que tuve, aquí se muestra el poder de Nicanor Boluarte en esos primeros días del gobierno, o incluso antes de que su hermana sea la presidenta, para poder manejar designaciones. Entonces, tienes carga probatoria, y aunque eso no fue lo que se vio inicialmente en el tema de la prisión preventiva, sino más bien arraigos y este tipo de cosas. Pero además, el sentido común, no sé, yo no estudié derecho, lógicamente, pero el sentido común me tiene que decir, si yo juez tengo que decidir si esta persona va a escaparse o no se va a escapar del proceso, y de pronto se escapa, entonces ¿cómo no va a ser en la apelación un elemento de convicción más para que tú digas, esa persona tiene que ir a prisión preventiva? Pero es cierto, porque me parece éticamente cuestionable que un abogado defienda que alguien se vaya a la calidad de prófugo. Yo creo que nunca puedes salirte del derecho, y otros abogados claramente discrepan de esa posición. No es un derecho humano ser prófugo de la justicia, proteger tu libertad si no te gusta lo que la justicia determina. Pero por otro lado, tú no puedes, o sea, si es cierto que dan prisión preventiva en un caso, o dan una sentencia en primera instancia de prisión efectiva, y la persona se abstrae de la justicia, y en la apelación, en una segunda instancia, revierten esta figura. Para mí tendría que ser claro y concreto, se le dice al abogado en la apelación, hasta que su patrocinado no se ponga a derecho y esté preso como corresponde, no se va a evaluar la apelación. Podría salir, pero hasta que no venga y se ponga a derecho, no se evalúa nada, se suspende. Claro, digamos que no funciona así en la práctica el tema judicial, ¿no? Más bien se emite una orden de captura y ya pasa a ser responsabilidad de la policía de tener o no a esta persona, si es que la persona no se pone a derecho. Ahora, sí es interesante ver cómo desde el abogado de la presidenta, Joseph Campos, lo que se quiso hacer ayer y hoy también fue descalificar al juez Richard Concepción Carguancho, señalando que ya tenía una mirada, un prejuicio de Nicanor Boluarte. Ha dicho Joseph Campos que el juez Carguancho, en alguna de sus exposiciones, utilizó la figura de Nicanor Boluarte para hablar de la corrupción en el Perú y a partir de eso dice, con este gesto se invalida al juez Richard Concepción Carguancho. Ha ido por ese lado de criticar a la persona que decidió la prisión preventiva de Nicanor Boluarte. Además, Joseph Campos, como es abogado de la presidenta, también pone en relevancia el momento difícil para la familia. Vamos a escuchar esta parte porque habla de un momento de dolor profundo. Escuchemos lo que dijo ayer en entrevista con Latina Joseph Campos. Yo le voy a expresar mi solidaridad. No he conversado directamente sobre estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo, pero le expreso mi solidaridad, ¿ya? Porque por encima de los cargos son hermanos y un hermano querido. Respetemos los espacios de dolor, ¿ya? Porque creo que es importante que no perdamos la humanidad en momentos como este. Ninguno tenemos problemas. Ella sí, su hermano sí. En una clase, este es el juez Carguancho, lo ha identificado como una figura de la corrupción. Entonces, con eso adelantó opinión. Y lo que se le pide es algo muy simple. Bueno, si yo para usted soy imagen de eso, usted no me puede juzgar. Ajá, en un primer momento, Joseph Campos como trasladando el sentido y lo que puede estar pasando la propia presidenta teniendo a un hermano en situación de clandestinidad. No es menor esta situación. Una persona que se pone al margen de la justicia, Lore, vive efectivamente asalto de mata, vive siendo perseguido por la policía que tiene orden judicial de capturarlo. Claro, el problema es que siendo Nicanor Boluarte una persona tan cercana al poder máximo de nuestro país, que es la presidenta, la policía tendrá esa facilidad de ir a buscarlo, la policía tendrá esa convicción de cumplir una orden judicial y poner tras las rejas a Nicanor Boluarte. Es que esa es la pregunta, pues no, la policía lo va a buscar, lo está buscando, va a ir siquiera a tocarle la puerta de la casa, ni siquiera voy a decir que van a poner con el ariete, romper con el torito la puerta, hacer un deserraje, ya eso es, ya eso ya es casi ciencia ficción, probablemente no suceda, pero no, porque para empezar, o sea, cuando la sala está leyendo la sentencia, no crean que la policía está en su casa, este, esperando a ver qué cosa resuelve el juez. Tú ya notificaste, el Poder Judicial notifica a la policía sobre si hay detención o no hay detención. En el momento en el que pronuncia Carguancho la decisión, allí están todos notificados. Porque allí están notificados y la policía lo sabe, porque cuando han estado en sala y en audiencia, minutos antes, ingresa la policía judicial, la policía que se encarga de esa detención, para tomar detenida a la persona y empezar todo el proceso. Entonces, no es que la policía se entera, como toda la gente, al momento que leen. Hay un aviso notificado porque tienes que hacer una coordinación, porque tienes que enviar oficios, porque tienes que hacer un movimiento policial, porque además estás hablando de una persona que se podría fugar, porque por eso le estás dando prisión preventiva, ¿no? Entonces justamente la pregunta tenía que ver con eso. Si nosotros creíamos que la policía logrará capturar, yo creía que la pregunta yo la haría, si siquiera lo buscará, si siquiera lo buscará. En este caso hay tres preguntas que puedes participar. Tres opciones de respuesta. A ver, vamos a ver, escanea y participa. Tienen opciones ahí para poner y al final vamos a ver. Hay comentarios, a ver. A ver, Valeria Ponciano dice, si no pudieran encontrar vivo a Darwin menos a Nicanor. Están hablando del policía. Refiriéndose al caso del policía feminicida, ¿no? Edgardo dice, si no han logrado capturar a Serrón, menos lo harán con el hermano de la Boluarte. Ambos están protegidos por esa señora. Eso es lo que es la percepción ciudadana, ¿no? Félix dice no, porque al igual que a Vladimir Serrón, lo van a proteger. Claro, el juez Carguancho también decía, el poder político y el tema de ser una persona muy cercana al poder puede hacer que este proceso, esta investigación fracase, ¿no? Y por eso dictaba también esta medida. O sea, consideraba que Nicanor Boluarte, al ser hermano de la presidenta, podía beneficiarse y podía mantenerse de alguna manera al margen de la justicia, ¿no? Podría ir contra el proceso de investigación. Claro, pero por otro lado también el debate del fondo, que muchas veces la gente cuestiona, es el abuso de las prisiones preventivas en algunos casos, ¿no? Hemos visto casos que han ido a prisión preventiva, que luego en una apelación han sido resueltos. Es más, en algún momento desde el Tribunal Constitucional hubo algunas precisiones sobre los presupuestos que debían cumplirse para dar prisiones preventivas, para que esta no sea la regla, sino la excepción, porque privar a una persona de su libertad que todavía está en categoría de investigado, debe ser algo extraordinario, porque hay un peligro real de fuga, de obstaculización, o que no tiene un arraigo conocido, ¿no? Y entiendo que por ahí va el debate de los abogados en el sentido de la defensa, pero el hecho, no solamente de que no aparezca Nicanor Boluarte, sino el hecho de que no vean, no veamos ningún movimiento policial siquiera haciendo la cinta de que lo van a buscar, es bastante cuestionable, porque la policía entonces es independiente o está subordinada a el gobierno, en todo caso, y ahí entramos a una situación peligrosa, ¿no? Ahora, hay otro tema también interesante en torno a Nicanor Boluarte-Lore, que es el delito por el que se lo está investigando, la figura de organización criminal, pero sobre todo el hecho de haber movido o dirigido nombramientos de prefectos y subprefectos, ¿no? ¿Quiénes son los prefectos en el país? ¿Son estas personas designadas por la presidenta de la república? ¿Son esta suerte de representantes presidenciales que hay en todas las regiones de nuestro país? Y la verdad es que este tema termina siendo central en el debate. ¿Por qué tenemos todavía en el Perú prefectos y subprefectos? Cuando ya tenemos autoridades elegidas en elecciones populares, por voto popular, como alcaldes, gobernadores, tenemos una figura que algunos califican como una figura tan antigua y tan vetusta de un representante presidencial, no hay meritocracia en la designación de prefectos y subprefectos, el presidente o la presidenta elige a quien lo pueda representar. Es una suerte de figura napoleónica, es una figura que creo que ha quedado fuera del funcionamiento del Estado y terminan a veces los prefectos y subprefectos convirtiéndose en una planilla de palacio de gobierno. ¿Recuerda el uso de estos cargos que hizo el gobierno de Pedro Castillo cuando en cualquier momento que necesitaba apoyo político, levantaba el teléfono el expresidente y decía vengan a palacio todos los prefectos a mostrarme su apoyo? Entonces, el tema de los prefectos en el país es algo que siempre va a poner en situación de tensión política a palacio de gobierno porque es una designación a dedo, sin meritocracia y la pregunta que creo que podemos trasladar a la ciudadanía es, ¿sabes quién es el prefecto en tu región? ¿Sabes qué hace el prefecto en tu región? Porque son personas con sueldo del Estado, son personas que tienen una designación que a veces puede durar todo el gobierno y la verdad es que es una figura que si queremos limpiar el Estado y reformar el Estado para bien, deberíamos preguntarnos si tenemos necesariamente que seguir con esta figura de los prefectos y subprefectos en nuestro país, me parece que se ha convertido en una suerte del equipo presidencial que se desperdiga por toda la nación, ¿no? ¿Te acuerdas que en su momento, después del gobierno de Pedro Castillo, justamente desde el Parlamento hubo iniciativas para anular la figura de prefectos y subprefectos, hacer estas modificatorias en las leyes para que se eliminen? Pero sin embargo, al final creo que eso quedó, no sé si llegó a comisión, si llegó al pleno, si se aprobó, si se olvidó. Hay un proyecto todavía que busca anular estas figuras, pero van varios años ya. No es un proyecto que se vaya a debatir pronto, pero solo preguntarle a la ciudadanía si conoce, por ejemplo, quién es el prefecto en su zona. Antes, 30 años atrás, claro que sí, el prefecto era una persona de mucho valor, de mucho respeto, era una autoridad conocida, respetada y que, por ejemplo, no competía con gobernadores regionales. Los gobernadores regionales son un formato reciente, 20 años tienen, antes eran presidentes regionales, pero antes de ellos, la figura del prefecto tenía sentido. Estaban en la canción de los no sé quiénes, los no sé cuántos. Tal cual, y cuando ya tienes, y cuando ya tienes, Lore, autoridades como alcaldes, distritales, provinciales, gobernadores, exacto, cuando tienes gobernadores o hasta en centros poblados tienes autoridades para que siga existiendo la figura de prefectos. Y concejales también tenemos, ¿no es cierto? Tenemos, tienes regidores en municipales, tienes consejeros regionales en los gobiernos regionales, una serie de autoridades, pero encima prefectos y subprefectos, que son un montón, que cobran un sueldo del Estado y que normalmente son ese vicio político que un presidente que quiere más poder termina designando ahí a quienes le plazca, ¿no? Esto es lo que está también de fondo en el debate en el caso Huayquiz en la sombra.